¿No te resulta un poco gracioso ver cómo algunas personas buscan pretextos para crear sus proyectos? Algunos dicen No, es que a mí me gusta comunicar Es que a mí me encanta escribir Es que quiero hacer algo grande Es que quiero dejar huella Y todo esto está muy bien y seguro que es verdad Pero el 99% de las personas que empezamos un proyecto es por una razón principal Sí, correcto, el dinero, el honey money Y no pasa nada, es normal Porque al fin y al cabo es uno de los aspectos más importantes de cualquier emprendimiento que hagas Así que hoy te voy a explicar cómo ganar dinero de verdad Y en este caso lo vamos a hacer con un blog Porque este vídeo forma parte de la serie sobre cómo crear un blog rentable desde cero Pero también te va a servir para monetizar cualquier otro proyecto Es decir, si estás intentando monetizar otro proyecto como por ejemplo una página web También te va a servir De hecho, lo que te voy a explicar a continuación Se puede hacer en un blog o en cualquier otro proyecto en internet Estamos hablando de páginas web, claro Y ojo porque aquí no solamente verás las opciones que hay para obtener ingresos en internet Sino que además verás algunos ejemplos reales que yo mismo aplico en mis proyectos Y te voy a enseñar estos métodos para que lo puedas hacer tú también Y todo esto completamente gratis No tienes que pagar nada de nada Eso sí, lo único que te pido es que le des un buen like al vídeo Y te suscribas al canal si no lo estás Y ahora vamos a ver cómo puedes ganar dinero de verdad Muy bien, ¿qué es lo primero que necesitas para empezar a obtener beneficios con tu blog? Pues lo primero, necesitamos un ordenador y conexión a internet Es broma, ya está Ahora en serio Cualquier proyecto que hagas necesita sobre todo una cosa Necesita visitas Es decir, conseguir que los usuarios vengan hacia tu página web ¿Y cómo puedes conseguir esas visitas? Pues puedes conseguirlas de muchas maneras Pero yo te recomiendo que hagas SEO Es decir, que te centres en posicionar tu sitio web Y para ello, antes de nada, deberías ver el último vídeo que saqué sobre el tema Donde explicaba cómo posicionar tu blog Es un vídeo que es muy importante y es necesario Pues para empezar a traccionar tráfico en nuestro sitio web Esto realmente es muy importante antes de empezar a querer monetizar Así que una vez empieces a traccionar tráfico hacia tu sitio web Ya podrás empezar a generar ingresos Y esto lo podremos hacer de mil formas distintas Bueno, mil formas no Pero un montón sí Y lo vas a ver ahora mismo Así que, yendo un poquito al lío Vamos con la primera forma con la que puedes obtener beneficios con tu blog o tu sitio web Lo primero que puedes hacer es rentabilizar tus habilidades o tu profesión Es decir, puedes ofrecer servicios Siempre pongo el mismo ejemplo Si tú te dedicas al marketing digital o al diseño web O eres consultor, programador, abogado o lo que sea Puedes aprovechar tu sitio web para ofrecer esos servicios Y esto, aunque parezca lógico, es una forma muy rentable de monetizar nuestro sitio web Fíjate atentamente en el ejemplo que te voy a mostrar Mirad, estamos delante de uno de mis proyectos Que es el blog de Dropcoding Que es mi otro canal orientado al diseño web y al desarrollo Entonces, aquí lo que hago yo Es, pues, creo contenido y tal Artículos y, bueno, y cursos y más cosas Y luego tengo una sección donde ofrezco mis servicios Como veis, diseñador web freelance en Barcelona David Zamora Y aquí, esto es una landing page Que está, pues, bastante optimizada Para ofrecer servicios Y entonces, desde aquí La persona que está interesada en trabajar conmigo Pues puede ver lo que hago Los servicios que ofrezco Y, pues, otras características Y si estás interesado Pues simplemente te pones en contacto conmigo Y empezamos a trabajar juntos Este sería un ejemplo muy fácil De cómo puedes implementar el método de ofrecer servicios En tu blog o en tu sitio web Vamos con otro método Otra cosa que puedes hacer Si sabes mucho de un tema Es ofrecer consultorías o asesoramiento Esto es algo muy parecido a lo anterior Pero que también es una forma muy rentable De monetizar tus visitas Y esto de ofrecer consultorías o asesoramiento No es nada raro Hay muchas personas en internet Que ofrecemos nuestros servicios de consultores En temas, pues, muy específicos Y simplemente cobramos nuestros honorarios Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente Quedas con la otra persona interesada Y puedes concertar una reunión Mediante Zoom o Google Meets O lo que sea Te plantea sus dudas o su problema Y tú, pues, le asesoras De la mejor forma posible Evidentemente, tienes que tener un background ya O sea, tienes que tener una experiencia Y saber bastante de un tema Si no, pues, no puedes ofrecer Este tipo de servicios, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es vender productos Evidentemente, puedes aprovechar tu sitio web Para vender lo que quieras Productos o servicios, como hemos visto Entonces, aquí se pueden diferenciar Dos tipos de productos principalmente Los físicos y los digitales Cuando hablamos de productos físicos Pues todo el mundo ya sabe lo que es Y antes de explicarte este método Reconozco que esto es un poquito complicado Sobre todo si estás empezando Pero eso no significa que no lo puedes hacer Conozco mucha gente que está ganando Un verdadero pastizal vendiendo productos A través de su blog A través de sus redes sociales A través de cualquier sitio Incluso a través de WhatsApp Y si ellos pueden hacerlo, tú también Y aquí no hace falta que montes un segundo Amazon Por ejemplo, puedes vender productos hechos a mano O tratar con algún proveedor o alguna tienda local O simplemente encontrar un proveedor en internet Y llegar a un acuerdo Que es normalmente lo que hace la gran mayoría Luego están los productos digitales O infoproductos Entonces, ¿qué es un producto digital o un infoproducto? Pues cualquier producto que tenga un formato digital Es decir, que no sea tangible Por ejemplo, el típico curso Un clásico Una membresía Un ebook Un SaaS Una plantilla Lo que tú quieras Esta es una de las opciones preferidas de los influencers De hecho, esta es una de las opciones más rentables Si tienes ya una comunidad hecha Lo único que tienes que hacer es sacar un producto Que aporte cierto valor a tu audiencia Haces un embudo de ventas Y venga, free pasta Aunque bueno, esto realmente no es tan tan fácil Pero, pues, tampoco es tan difícil Otra cosa que puedes hacer es vender reseñas Y artículos patrocinados en tu blog O en tu sitio web Es curioso porque la mayoría de personas Que empiezan en este mundo No conocen este método Y es realmente rentable Y sobre todo, muy fácil de aplicar El funcionamiento es el siguiente Tú pones tu blog a disposición de cualquier anunciante Que quiera aparecer en uno de tus artículos Y normalmente te van a pedir que incluyas un enlace Hacia el sitio que a ellos les interesa Entonces, algunas veces te van a pedir Que escribas tú el artículo Y otras, pues, simplemente te van a dar el texto Y tú simplemente lo que tienes que hacer Es copiar y pegar ese texto en tu blog Y ya está Simplemente por eso Ya te van a dar una cantidad de dinero Que puede variar, pues, evidentemente En función de las visitas que tengas Del renombre O, pues, otros factores De hecho, evidentemente Cuantas más visitas tenga tu sitio web Y más renombre Más podrás cobrar por cada artículo O por cada reseña Además, hay un montón de empresas Que se dedican a esto Yo te recomiendo que le eches un vistazo Por ejemplo, a empresas como PubliSuites Que son un marketplace Donde tú puedes comprar y vender Enlaces y reseñas de este tipo Y te aseguro que es una forma muy fácil Y muy lucrativa de rentabilizar tu blog Por ejemplo, en uno de mis blogs Me han llegado a pagar 500 euros Por tan solo un artículo Y tampoco es que tenga muchas visitas Otra cosa que puedes hacer Y que también es muy rentable Es trabajar con marcas Cuando empiezas a tener Un volumen considerable de visitas Algunas empresas se empezarán A interesar por tus contenidos Y es muy probable que te contacten Para hacer alguna promoción Y normalmente te van a pedir Que hables de algún producto O de algún servicio Que ellos ofrecen Además, las empresas suelen pagar bien Este tipo de colaboraciones Y cuando digo que pagan bien Me refiero a que pagan muy bien Y no solamente te pagan por un artículo O sea, te pueden pagar por un vídeo Por un email que envíes A tu lista de suscriptores Por un tweet Por una publicación En cualquier red social Lo que sea También puedes crear Contenido premium Y sí, sé lo que estás pensando Y no, no me refiero A contenido en OnlyFans Me refiero a que puedes monetizar Ofreciendo contenido exclusivo Y de alto valor A tus suscriptores Puedes crear, por ejemplo Una plataforma Donde los usuarios Puedan acceder A este tipo de contenido Por ejemplo Por una mensualidad O por un pago anual O lo que sea Incluso puedes crear Una newsletter de pago Tú te suscribas Y te envían unos emails Que te aportan mucho valor O muchos conocimientos Esto realmente sería algo así Como una membresía Pero aquí el tema Es que puedes utilizar El formato que tú quieras Incluso puedes crear Un grupo cerrado de Whatsapp O de Telegram Una newsletter privada Contenido en vídeo exclusivo Lo que se te ocurra Una de las maneras Más comunes De monetizar Un blog O una página web Es mediante Banners de publicidad Esta es quizá Una de las opciones Más cómodas Para generar ingresos Con tu sitio web Por ejemplo Una de las redes De publicidad Más famosas Con las que puedes Ganar dinero Poniendo anuncios En tu sitio web Es la red de AdSense O de Google AdSense Esto sin duda Es una de las formas Más fáciles De monetizar Y el funcionamiento Es el siguiente Simplemente tienes Que crearte una cuenta En Google AdSense Que es gratuito Das de alta Tu sitio web Pegas un trozo De código En tu página Y empezarán a salir Un montón de anuncios En tu sitio Bueno un montón Puedes regular El número de anuncios El caso es que Empezarás a ganar dinero Ya casi de forma instantánea La mala noticia Es que normalmente Vas a necesitar Un montón de visitas Para generar ingresos decentes Yo en algunos De mis nichos Tengo AdSense Y en otros Tengo afiliación Normalmente No suelo juntar Los dos sistemas De monetización O tengo Banners de publicidad O tengo afiliación Pero los dos juntos Normalmente no Y ojo Porque aquí No solamente Tenemos AdSense Para monetizar También tenemos Un montón más De sistemas De publicidad Con los que Puedes ganar dinero Simplemente que AdSense Pues es la más conocida Incluso también Puedes colocar En tu sitio web Banners de publicidad Nativa Y llegar a un acuerdo Con alguna empresa O alguna marca Que se quiera Anunciar en tu sitio Esto no es tan común Pero también se puede hacer Esto es algo Que se ve mucho En blogs De habla inglesa También puedes ganar dinero Con el marketing De afiliados O la afiliación Esta sin duda Es una de mis preferidas Se trata de recomendar Productos o servicios A través de un enlace De afiliación Y por cada persona Que le dé clic Al enlace Y adquiera Ese producto O servicio Tú te vas a llevar Una comisión Suena bien ¿No? ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues muy fácil Te registras En cualquier programa De afiliados Que existen un montón Amazon afiliados Booking Awin Yo por ejemplo Utilizo DaisyCon y TradeTracker Que son otros programas De afiliación Con los que monetizo Algunos proyectos Y tú simplemente Pues tienes que Generar contenido Y dejar Pues estos enlaces Para que cliquen Y si compran Pues tú Te llevas la comisión Esta manera De monetizar Está muy bien Porque no solamente Se puede hacer En un blog O en una página web Se puede hacer Por ejemplo En un vídeo De YouTube O sea yo te puedo Dejar aquí En la descripción O en el comentario Un enlace Hacia algún producto O algún servicio Y si tú compras Pues yo me llevaría Una comisión También se puede hacer En casi todas Las redes sociales Que permitan Pues dejar un enlace Otra manera De monetizar Nuestro sitio Es mediante Donaciones Por muy raro Que parezca Puedes obtener Ingresos Mediante Donaciones Y esto parece Una tontería Pero fíjate Lo que hacen Algunas plataformas De streaming En estas plataformas Los grandes streamers Ganan dinero Mediante este sistema Pues tú Puedes hacer lo mismo Simplemente Puedes crear Un botoncito De Paypal En tu sitio web Y empezar a recibir Donaciones Esto se utiliza mucho Por ejemplo En páginas de descargas O en páginas Que ofrecen Cosas gratuitas Por ejemplo Programas Scripts Plantillas Juegos Y normalmente Hay un botón Que pone Invítame un café O algo por el estilo Y es para hacer Pues una donación Al autor Aquí también se pueden Emplear sistemas Como Patreon En definitiva Es una forma Bastante específica Y es aplicable A nichos Muy concretos No obstante Ahí está Esa forma de monetizar Incluso lo puedes Combinar con otros métodos Así que ya sabes Puedes probar A poner un botón De donaciones Y a ver Qué pasa Nunca se sabe Otra opción Con la que puedes Monetizar Tu proyecto Es mediante Un podcast Te has fijado Que ha habido Como una especie De fiebre De los podcasts Y ahora Todo el mundo Tiene su propio podcast Esto es porque También se puede monetizar Con plataformas Como Spotify iTunes Soundcloud O cualquier otra Simplemente Lo que puedes hacer Es colgar Ese capítulo O ese podcast En tu post Y empezar a monetizar Por ejemplo Con Spotify Que tiene Varios sistemas Con los que puedes Generar ingresos Por ejemplo Suscripciones al podcast Donaciones Y anuncios Que si no recuerdo mal Tiene un sistema Que se llama Automated Ads De Spotify Con el que puedes Generar ingresos Mediante la publicidad Por supuesto Hay otras plataformas Para obtener ingresos Se trata de que Investigues un poco Y averigües La que más te conviene Otra manera Con la que puedes Ganar dinero Con tu sitio web Es mediante La venta de leads O el rank and rent Es decir Puedes aprovechar Tu sitio web Para vender leads O contactos interesados En un producto O servicio Y antes de explicarte Este método Déjame decirte Que esta forma De monetizar Es un poquito Rebuscada Pero se lleva a cabo Desde hace muchos años Y yo de hecho Tengo algunos proyectos Con los que monetizo De esta manera Y básicamente Se trata de Recolectar Esos contactos Que normalmente Son emails O números de teléfono De personas Que pueden estar Interesadas En un servicio Concreto Luego puedes Coger esos contactos Y venderlos A empresas O a profesionales Que estén interesados En adquirir Ese cliente potencial Otra forma De hacerlo Sería el rank and rent Puedes alquilar Tu sitio web O incluso Una sección De tu blog A un profesional O a una empresa Y poner su información De contacto Para que le contacten A él A cambio De una tarifa Mensual O de un alquiler Por cierto Se me olvidaba Por último Puedes vender Tu blog O tu sitio web Existen plataformas Como flipa.com Donde puedes poner A la venta Tu sitio web La venta se hace A través De esta plataforma Y se supone Que la transacción Es más segura De esta manera Evidentemente También puedes Anunciar Este tipo de operación En tus redes sociales O donde tú quieras Y ponerte de acuerdo Con el comprador Normalmente Un sitio web Como un blog Se vende Por un precio Determinado Que va en función De las ganancias Que generen Mensualmente Luego Esas ganancias Que generan Mensualmente Se multiplican Por X meses Por ejemplo Por 12 meses Por 15 Por 20 O por la cantidad De meses Que tú consideres Evidentemente Depende del sector Y del sitio web Y del sitio web Por ejemplo Si tenemos un blog Que genera 1000 dólares Al mes Y supongamos Que queremos vender Por el total De ingresos Que genera Durante un año Pues serían Por 12 meses 1000 dólares Por 12 meses Serían 12.000 dólares Que costaría Nuestro sitio web Como he comentado Aquí intervienen Un montón de factores Por ejemplo La antigüedad del sitio El tráfico Que tiene Si tiene más activos Como por ejemplo Redes sociales Suscriptores de la newsletter O cualquier cosa Que pueda agregar valor Esto realmente No es un método sencillo Pero ahí está Que sepas que Puedes vender Tu sitio web O tu blog Y que hay Unas cuantas páginas web Que se dedican Pues a la compraventa De páginas web Y estas serían Las principales maneras De monetizar Un sitio web Por supuesto Que hay más monedas De monetizar Pero ya serían Cosas más específicas Que es posible Que veamos En otros vídeos también El caso es que Esto sería como El ABC De la monetización Con un blog Y lo puedes llevar a cabo Fácilmente Normalmente El problema está En conseguir Suficientes visitas Entonces La gran pregunta Que se hace Mucha gente Antes de empezar ¿Cuánto dinero Puedes ganar Con un blog? Y seguramente Te estés preguntando Tú también Pues depende Calma El dinero que puedes generar Depende de Tres factores El primero Ya lo he dicho Que son las visitas Cuantas más visitas Tengas Más dinero Vas a ganar Y esto Son matemáticas El segundo factor Es el nicho O el segmento De mercado Que hayas elegido No es lo mismo Tener un blog De reviews De relojes De lujo O de coches Que tener un blog De diseño web Y te lo digo Porque tengo un blog De diseño web Y no gano Ni pachicle En cambio Tengo otros proyectos Que con la mitad De la audiencia Genero el doble O el triple De ganancias La tercera cosa La tercera cosa Que tienes que tener En cuenta Es el país Del visitante Y no me refiero Al país Donde estés tú Me refiero a que Cuanto más rico sea El país Del usuario Que te visita Más dinero Vas a ganar Por ejemplo Si tu audiencia Es de España Pues es posible Que ganes una media De un euro Por cada mil visitas Más o menos En cambio Si los usuarios Que te visitan Son por ejemplo De Estados Unidos Puedes ganar Una media De diez dólares Por cada mil visitas Como ves Es diez veces más Y esto también pasa Con la mayoría De programas De afiliado No es lo mismo Que te compre Un tío De Timbuktu Que te compre Un tío De Suiza O de Canadá O de algún país Pues que tenga Un nivel de vida Muy alto Esto realmente Es algo A tener en cuenta Antes de empezar Cualquier proyecto En definitiva Antes de empezar Un blog O cualquier proyecto Nunca está de más Que investigues Un poco Las maneras De monetizar Que puedes aplicar Y lo más importante Averigua Cómo está El mercado O ese segmento A que te quieres dirigir Créeme que Te vas a ahorrar Muchas decepciones Una manera de averiguar Si tu temática Es rentable o no Es mirando el CPC De tu palabra clave Principal O sea mirar El coste por clic De la palabra Que estés intentando Optimizar Y esto se puede hacer De muchas maneras Por ejemplo Puedes utilizar Una herramienta Como Google Ads Que por cierto Ya hemos visto En el vídeo anterior Y ahí te puedes fijar Si esa palabra clave Pues tiene un coste por clic Elevado o no Evidentemente Cuanto más alto sea Este coste por clic Más rentable será Pues la palabra clave O el segmento Al que te quieras dirigir En fin Como ves No será por maneras De monetizar Tu sitio web Ya has visto Que hay un montón Incluso puedes usar Varios métodos O todos a la vez Es broma Normalmente te va a interesar Utilizar varios métodos Pero siempre que sean Compatibles entre sí Es lo que he comentado Antes de la afiliación Y los banners de publicidad Muchas veces No te va a interesar Poner las dos cosas Porque normalmente El clic O se lo va a llevar El banner de publicidad O se lo va a llevar El enlace de afiliación Así que esto pues Tienes que hacer Una especie de balance Y mirar que es lo que más te conviene En fin Creo que ya está todo dicho por hoy Si te has quedado con alguna duda O quieres hacerme Alguna consulta Déjamela en los comentarios Y yo te voy a responder Encantado Venga va No seas tímido Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!